¡Dale! ¡Buena! ¡Va! ¡Va! ¡Jordi, vamos! ¡Va, tú! ¡Ya! ¡Primera! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vena! ¡Dale la última! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Ya, Jordi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Está! ¡Abre! ¡Vota! ¡Está! ¡Buena! ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¡Dámela! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡La caída! ¡La caída! ¡Eso es! ¡Mano a la última! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Danny! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Esa mano bien! ¡Dámela alta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí arriba estoy! ¡Aquí arriba está buena! ¡Muando del balón! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Voy a hacerla ahí con los conos! ¿Eh? ¡Porque se puede hacer con los cuatro conos! ¡Bien, Dani! ¡Ahorrado! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Sigue! ¡Empieza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!